¡Sí, señoras! ¡Regresamos con esto! ¡No es radio! Ay, recuerda que último minuto media con mucha información interesante en diversas plataformas estás escuchando Esto no es radio show. Nosotros somos un programa, con toda la humildad tenemos que decirlo, que no pasamos ni por clase A, ni por doble A, ni por triple A, sino que somos esos muchachos que lo encuentran tirándole pedra a los cocos y lo firman para Grandes Ligas. Directo a Grandes Ligas. Directo a Grandes Ligas y en la última semana hemos tenido esta dicha de gracias a nuestros invitados convertirnos en un programa de Grandes Ligas. Y un ejemplo de eso es que hoy tenemos aquí a Octavio Dottel. Hombre de Grandes Ligas. Gracias por la invitación. ¡Sabe de balde y de pelota! ¡Bienvenido y contento de estar aquí con usted! ¡No pasó el balde porque fue la Grandes Ligas! ¡Bienvenido! ¡A los récords y los nombres! Sí, sí, hombre, ¿qué sabe de eso? ¡Buen punto eso! Tus récords, tu nombre y todo el cariño, el respeto y el respaldo que tiene la República Dominicana hacia ti. ¿Cómo te has sentido? No, yo me siento bien, gracias a Dios. Yo no me puedo quejar porque es que Dios tiene muchas cosas buenas para sus hijos y realmente estamos en la mano de él y seguimos en la mano de él y de verdad que me siento sumamente satisfecho y contento con lo que Dios me ha dado. ¿Ha sido para ti una carga el tener todos estos récords y el cariño de la gente o ha sido como un regalo, una ventaja? Un regalo, una bendición de Dios, porque tú sabes que esos son regalos que realmente si tú sales a buscarlos es difícil que tú lo puedas conseguir y realmente yo entiendo que es una bendición de Dios, tienes la oportunidad de llegar a conseguir eso. ¿Cómo empezó todo, Octavio? ¿Cómo se armó todo? Desde la vitilla. Desde la vitilla, ¿dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? No, realmente, mira, te voy a dar la anécdota. Yo comencé a jugar a pelota, yo jugaba a ver a voleibol, yo comencé a jugar a pelota porque en mi casa... Oye, este cambio. ¿Volibol? Ya lo sé, volvó la pelota. ¡El rey, de los reyes del Caribe! De pelota, de pelota, de pelota grande a pelota chiquita. A mí lo que me motivó realmente a jugar a pelota fue que a mi hermano mayor lo habían firmado los doyes de Los Ángeles y cuando a él lo firman, en mi casa, las cosas cambiaron para él, con él. O sea, en el sentido de la comida ya venía separada, la bichuela, la ensalada, el robo. Exacto. Para que estaba firmado. Para que estaba firmado. Pero en el ciudadano de segunda. Pero en el ciudadano de segunda. Era el primer. El muro era de él. Para que estaba firmado. ¿Tú me entiendes? La literatura y el muro era de él. Tú sabes, entonces, eso, yo lo vi y eso yo lo asumí como algo para yo realmente querer tener eso. No lo vi. tú sabes que a veces habemos entre la familia cierta pequeñita envidia y ese tipo de cosas. Tú querías bichuela. Yo lo vi eso como motivación para mí realmente y dije, poño, pero yo quiero eso también. Quiero con con, dijiste. No, no con con, separar la comida, la comida separada. Yo me imagino que ustedes han pasado por eso. Eso nada más se lo hablaba el papá. Tú y yo somos hijos únicos, tú y yo no sabemos eso. Nosotros los humildes, antes a nosotros nos ponían un plato todos juntos. La bichuela, la carne, la ensalada, entonces cuando mi hermano ya pues comienza a ganar un poquito más de dinero que lo que ganaba mi papá realmente. Se le separó a él y a mi papá. El hombre la mandó. Y realmente eso fue lo que me motivó. Y me iba a empezar a bailar juntos ahí. No, yo le daba. Hay que darle. Entonces eso es lo que realmente me motiva a que yo comience a jugar béisbol. Y el día que fui a jugar me gustó, de verdad, de forma natural. Me gustó. Exactamente. Incluso cuando comencé a jugar, comenzaron la gente del barrio, los amiguitos y eso, a criticarme. Ah, tú ahora vas a jugar béisbol porque a tu hermano lo firmaban. Y era verdad. Yo comencé a jugar porque a mi hermano lo firmaban, pero también lo hice porque vi el cambio que mi hermano recibió automáticamente porque firmó. Ya. En el trato. Me sentí mal. Me sentí mal cuando me dijeron ah, tú vas a jugar ahora porque a tu hermano lo firmaban eso. A ti no te vas a firmar. En verdad yo me sentí un poquito mal, pero la realidad de yo entrar a jugar béisbol fue esa motivación. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? Yo tenía ahí como 14 años. Yo comencé a jugar béisbol tarde. Te lo digo de corazón. Yo jugaba mucho plaquita. Juego ya normal de béisbol así, no formal. Pero yo comencé ya a formar como a los 14, 15 años comencé a jugar formal. ¿Cuándo se dieron cuenta de que era serio la vaina? Que tú tenías el talento para jugar eso. Imagínate, ese cambio de béisbol se cambia. Realmente. El reino del Caribe. Realmente. El reino del Caribe. Ya se dieron cuenta los coaches que estaban ahí como al año. Como al año fue que se dieron cuenta para no hablar de mentiras. Entonces, a todo esto ya que me dicen eso, ahí era cuando tú sabes que antes nosotros nos quitábamos las edades. Y ahí yo cuando veo que me dicen eso yo digo, bueno, tengo que arreglar la vaina. Si llega el momento de la firma, dos años. Te quitaste dos. Dos años. Y de verdad te lo digo. El tipo con vos, tengo 13. De verdad te lo digo que quizás si yo no hubiese hecho eso no hubiera llegado a la grande liga. Hubiera durado 15 años. ¿Tú entiendes? Y de verdad que no es lo que yo quiero que hoy en día los muchachos hagan. Eso era lo que había en ese momento y había que hacerlo. Tú sabes, ya hoy en día ya pues las cosas son diferentes porque ya hay muchos buscones que invierten y gastan dinero en los muchachos que están pues protegiendo muchas vitaminas, muchas proteínas. La comida ya viene bien, viene con flex, viene todo eso que yo no vi eso con flex hasta que yo no llegué a Estados Unidos para que tú me entiendas. lo difícil que es en mi tiempo, en mi generación a la de ahora. Ahora le dan todo aquí, claro. No, no, es que los muchachos crecen más ahora. No, no, es que ahora muchachos ahora a esos muchachos le echan el... ¿Cómo fue el cambio tuyo y alrededor de la familia cuando llega la firma tuya? Ay, ¿y cuando llegó esa firma? No, cuando... Hubo que comprar otra vajilla, hubo que comprar otra vajilla. Para el muchacho, para comprar el pollo. Eso estaría diciendo eso. No, porque yo firmé, yo dije, bueno, yo... Efectivamente, eso llegó solo porque yo nunca tampoco compartí esto y este sentimiento que yo viví con mi familia, con mi mamá o mi papá. Yo nunca dije nada sobre eso. Yo me quedé callado. Entonces, cuando ya yo firmo que ya también yo comienzo a traer beneficio a la familia, entonces ya me separan el plato también. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos cinco. Yo soy el más chiquito de la familia. Ah, pues se quedaron tres con su mezcla. Sí. Qué malvado. Bueno, sí, aunque mi hermana mayor ya para esa época ya ella estaba casada, o sea, que ya ella más o menos estaba... Ya tiene su propia mezcla, ya. ya tiene su propia mezcla, o sea, que haya de sacar el plato a otro. Exacto. Realmente fue una experiencia muy bonita y es algo que nunca se me olvida, de verdad, que siempre la comparto cuando me hacen entrevistas y eso de cómo fue, cuál fue la motivación y esa fue mi motivación. Hay una parte y me voy a disculpar que mira ese esfuerzo que tú has hecho para lograr una familia humilde venir desde abajo y como reportero hay personas que yo he observado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que yo he dicho eso no es así. Verte a ti subir y bajar las escalinatas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva porque alguien a dieta y a sin dieta comenzó a hacer un expediente y a llenar. Está preso. Entraron los vetas, entraron hasta los perros. ¿Qué tan importante fue ese proceso? La familia tuya y todo un pueblo que no sabía que todo un pueblo en su gran mayoría mostraron tanto amor sobre el caso que te habían acusado de la discoteca y de cuestión de César el abusador. ¿Qué tan importante fue tu familia para ti en ese proceso? Y me disculpa hermano. No, no, tranquilo. Tranquilo. Me pongo una pregunta abierta. Tú sabes que eso fue un proceso difícil, no te lo voy a negar. El yo verme en el Palacio de Justicia a diez días tener que estar subiendo y bajando esas escaleras realmente por algo que yo no hubiese cometido que es lo que yo siempre digo si yo lo cometí pues vamos a darle. ¿Te entiendes? Y es algo que me llena de mucha, me llenó de mucha impotencia tener que sobrevivir y pasar un momento como ese. Mi familia realmente a quien yo más le daba mente era mi mamá. Tú sabes, mi mamá como uno criado. Una prensa amarillista 50 mil gente y solamente un solo nombre que salía en la noticia. Un solo nombre salía en la noticia. Yo siempre me preguntaba. Y los periódicos de primera plana que eso hay que cambiarlo de por Dios. Escúchame que yo me indico. No, no, no. De 50 mil gente sometido un solo en periódico. No, no, no. Lo que hablamos de usted y así no. Lo que hablamos el otro día de que tenga que haber una compensación es pecuniaria por el daño moral que asuman los medios antes del tipo de propaganda sin confirmar. En el caso de Octavio no se puede hablar ni de compensación porque antes quitaron bienes que no te devuelvo. Ahí le iba a decir los anillos. Que no me devuelven. No te lo devuelvo tu anillo. Bueno, los anillos me lo devolvieron porque después entendieron que eso yo me lo gané en una serie mundial. Claro. Pero después todos los otros me lo devuelven. Y dichoso tú que le voy a encontrar a tu fiscal que comenzó a decir yo ya te he ido. Yo fui piche. Espérate, ¿qué te quitaron? Porque se los roban. ¿Qué te quitaron? No, a mí me quitaron todo. Fueron a mi casa y me llenaron como el real delincuente. Ajá. ¿Y no te lo han devuelto? La revoltearon y no me han devuelto nada porque el proceso no ha pasado realmente. Ok. Tú sabes que ese proceso comenzó con la gestión de Jean Alain y su grupo y ahora pasó a mano de la nueva administración que está pues ahora llevando la Miriam Germán que es una justicia independiente y realmente yo espero en Dios que ellos pues llegue el momento ya de que yo sobrepase esto porque es algo difícil. Pero hay algo que yo siempre digo y yo creo señor, el calmeciste. Sí, eso es verdad. Oigan, el calmeciste. Y eso es una canina. El que la usa y mucha gente a veces pensamos que el calmeciste que va a existir conmigo. No, puede existir con alguien de tu entorno. Un tío, una tía, un hermano, sus hijos, tu mamá, tu papá. O sea, el calmeciste y hay algo que yo personalmente lo viví en aquellos tiempos de jugando pelota cuando yo estaba en Estados Unidos mi primer año yo cuando a mí me iba mal esto es una anécdota real. Sí. Cuando a mí me iba mal que yo pichaba y no pichaba bien me iba mal, ¿verdad? A mi competencia que iba a pichar el otro día yo quería que le fuera mal para yo sentirme bien yo. Oye bien. Wow. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué pasa? Eso van de medro. A él iba bien y en la otra salida que yo iba a pichar me iba mal otra vez. Hasta que yo entendí de que tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer y olvídate del otro. Bien. ¿Tú entiendes? Y después de ese proceso lo fui aprendiendo y durante mi carrera fui aprendiendo muchas cosas. Pero de verdad mi hermano O sea que tú a Jan Alain no le deseas mal. Realmente no. No. Yo no le deseo mal a nadie. Bueno, pero creo que ahora está difícil. Yo no le deseo mal a nadie, tú sabes, porque es que realmente tú lo perdonaste. No somos perfectos. No somos perfectos. Aquí nadie es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Aquí cometemos errores. Lo que yo siempre he pedido es si usted comete un error reconozcalo. Así es. Pero antes de salir de ese tema no sé si yo tengo otra pregunta ¿Qué relación había entre tú y César realmente? No, ningún tipo de relación. ¿Qué fue lo que lo llevó a ellos a decidir? Ah, mira, él está domado. En un momento que yo hablé con un fiscal no voy a decir el nombre me voy a borrar él me dice a mí que la razón a la cual yo seguí en el expediente era porque él entendía que yo estaba en los lugares donde César le iba. Ah, pero mucha gente estaba en los lugares. Si a eso vamos. Si a eso es político. Y mi vinculación. Si a eso es saludosa. Ey, ey. Ay. Ey. Mi vinculación en el entorno que él andaba. Pero yo toda mi vida he sido un rumbero y sigo siendo un rumbero. Yo no voy a dejar de vivir mi vida porque porque sí porque hay una gente ahí que tú no puedes hacer que eso no son mis problemas. Así que podías meter preso a Darlene que andaba contigo. Ah, pues tú imagínate. No conmigo. Tú eres amigo de Darlene por favor. Mi hermano. No solamente ¿Qué hay que vivir? No, dale. No me interviste otro día. Eso es muy bueno. Dale, un buen muchacho. No solamente la relación que yo pudiera tener con él o no tuviera. Lo que pasa es que yo iba a los negocios que en ese momento el señor estaba controlando. Toda la discoteca que este país la tenía César controlada. Y entonces esos lugares que uno iba pues yo iba a mirar y a pasarla bien y a gozar y a cantar y que se pasaba bien. Ahí ya dame mi trayito. ¿Tú me entiendes? O sea, no había otro lugar que tú no fuera que no sea de César. Entonces, el problema mío no es César. Ni los lugares de César. Es que tú no puedes vincular una persona simplemente porque va al negocio de otro. O porque yo vengo y metí una foto contigo o contigo ya yo soy igual que tú. Ese sistema, esa forma de que como bregan como están trabajando aquí eso está mal. El amarillismo lo que dice Tolentino pero además pusieron un audio asumiendo que era tu voz y no era tu voz. Eso fue Nuria. Nuria hizo eso y yo en verdad dije, pero Dios mío ¿y qué es esto? Yo nunca he hablado con ese señor para tú poner un audio en la televisión como que yo estoy hablando con César cuando yo nunca hablé con César por teléfono. No deja de que yo no conozca a César y compartí en lugares X o sea, en su discoteca hola, hola, hola. De hecho, por ejemplo, él te conoce y dice, bueno, tu jugador de Grandes Ligas va y te saluda. De hecho, él me distinguía cuando yo iba a su negocio y eso yo de verdad lo valoro porque no. Tú sabes que una de las cosas que mucha gente no conoce es lo difícil que es la ruta hacia las Grandes Ligas. El que te firmen aquí no significa que tú vas a jugar Grandes Ligas. Yo conozco muchas personas, un ejemplo allá en Estados Unidos, para que ponga otro. Anota a Estados Unidos otro ahí. Anota a otro ahí. Que están allá y que fueron prospectos, gente que fueron firmados y fueron a AA, AAA y no pasaron de ahí. O sea, llegar a la Gran Carpa no es tan fácil. Y se ve como muchos jugadores, muchos peloteros terminan, la verdad, con problemas económicos porque no saben hacer inversiones. en el caso tuyo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué tú hiciste con tu dinero? ¿Tú lo invertiste bien? ¿Cómo tú hiciste tu vaina? ¿Tú pensaste en eso? Dijiste, yo no voy a tener olla. Mira, yo le doy gracias a Dios. Porque tu rumbero. Pero de lo que mejor invierte. Pero full rumbero. Yo no niego eso y ni lo voy a negar. O sea, a mí me gusta. Así es que se habla. La, 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 la. Está bien todo el tiempo. La calle y yo soy nocturno. A mí me gusta eso. Atención. Ahora le he bajado un poco por el tema del COVID y todo ya está cerrado. El matrimonio. Y mi familia no, porque yo no me cuido con mi familia. Independientemente yo sea nocturno, yo 100% con mi familia. Ok. Entonces, a la pregunta tuya, yo le doy muchas gracias a Dios. La familia que, que, que yo tengo. O sea, desde mis hermanos hasta mis padres y mis madres. O sea, a mí me dieron, gracias a Dios, una educación humildemente donde nosotros nos llevamos como hermanos y cualquier mínimo problema que podemos tener en la familia se hace una reunión. Una reunión oiga, hay problemas en la familia para que tú me entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo gané mi primero 50 mil dólares en una de, que ni yo sabía de esos 50 mil dólares. Ya lo sé. No. Te menciono esto, pero para que tú me entiendas es lo que te quieras haber dicho. Cuando yo me gano los primeros 50 mil dólares que yo lo vi, wow. ¿Tú me entiendes? Ya yo quería comprarme una jipeta. Una de esas. En ese momento la Mitsubishi Montero Sport, que era lo que estaba. Lo que estaba madura, Pajero, sí. La que estaba matando. Que le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre por eso. Era difícil. Entonces, cuando yo digo eso entre la familia, mi hermana me dice a mí, usted se equivocó. Usted con eso va a comprar su casa. Y yo, ¿cómo así? Me dice, no, usted va a comprar su casa porque usted no sabe mañana si usted va a durar, usted no sabe cuántos años usted va a durar en Grandelica. Usted no sabe qué tiempo usted va a durar. Asegúrese y compre su casa para que tú me entiendas. realmente, mi familia ha sido mi motor. Que hoy en día yo estoy feliz, tranquilo, sigo gozando, sigo disfrutando. Con un expediente atrás, que yo espero en Dios que eso se elimine con la ayuda de Dios porque realmente no tengo nada que probar porque todo lo mío está probado. Y que te devuelvan tus cosas también. Claro. Tengo dos años sin vehículo, cogiendo vehículo prestado por ahí. ¿Ustedes tienen un vehículo por ahí que me van a prestado? No relajes. Yo cojo algo, de verdad. Delante, casas. Wow. No tienes el vehículo que te lo quitaron. Él no, los... Lo están usando. Los agentes. No, pero no pueden hacer eso. No, no creo que lo tengan usado. No, no pueden hacer eso. Tú le preguntas. Ah, tú vas y exiges. Ahorita lo chocan. Y lo chocan su propio carro. ¿Y qué te dicen? Yo exigí en un momento. Ajá, ¿y qué te dijeron? Y me, me, me revocaron. ¿Por qué? casas. Mira, ahorita tú sales caminando, este país tan desgraciado, tú sales caminando. Te he hecho, te he hecho, te he hecho un carro, te he hecho un carro que te he hecho. pero mira, si eso se sabe, verdad, hay algo. Jurídicamente, ¿qué pasa? Vienes incautados, es una dependencia que es aparte y trabaja con la fiscalía directamente, y cuando hay este tipo de procesos que se consigue una orden de incautación, se puede revocar con un pedimento, hasta con un, un amparo, y tú puedes obligar al juez que dictó la medida, decirle, no, mire, yo no estoy involucrado, ya me descargaron. No entiendo todavía en tu caso cómo tanto el Ministerio Público no ha desistido de eso, si supuestamente ya te sacaron del expediente y tu abogado no ha hecho un amparo en eso. No, no, yo no te he sacado del expediente todavía. No todavía no. Yo sigo en el expediente porque no ha pasado el proceso. quizás por eso. Se sigue reenviando, se sigue reenviando, se sigue reenviando, no ha pasado eso. Entonces, para terminar, imagínate, yo hice buenas inversiones. Yo durante jugaba, mi familia compraba. Yo nunca compré, per se, yo estando ahí, nunca estuve ahí con lo que hoy en día yo tengo, para que tú me entiendas. O sea, yo nunca compré un apartamento que yo estaba ahí porque yo estaba jugando en Estados Unidos. Toda mi carrera fue así. Y todo lo que yo tengo hoy en día fue mi familia que me lo compró. Desde el colegio hasta la propiedad de que tengo. Yo no voy a decir. No, no, no. Pero te la incautan después. Pero mira. No, hay que decir que te puede devolver lo que sea, pero uno lo que quiere que le devuelvan es su dignidad. Y una cosa, porque cuando eso sucedió, yo conozco gente llegada a ti y amigos tuyos y todos me recalcaban siempre coincidían en lo mismo. Es que tú eres una persona que ha hecho muchas obras altruistas y tienes fundaciones, tienes, para que luego de la pausa hablemos un poco de eso. Ah, sí. Regresamos en breve. No se muevan. Quédense ahí. ¡Empezamos con esto! ¡No es radio! Le preguntaba a Octavio antes de irnos a la pausa sobre todas esas obras caritativas que le hacen las fundaciones. Porque si hay algo que me encanta del pelotero es que la mayoría de los peloteros como vienen de abajo, primero se encargan de suplir los bienes de su familia como hemos hablado, pero luego en su mayoría casi todos los peloteros dominicanos que han llegado lejos se han preocupado por su comunidad. Sí, eso es así. La gran mayoría realmente pues nos enfocamos en eso porque vemos la necesidad realmente que tiene el sector de uno. Tú sabes, por ejemplo yo en lo trinitario tengo una liga que se llama Octavio Hotel allí en el Campo Millo en el Sur Profundo cuando fui que estaba recién filmado y fui al play y pude dar una charla con unos niños y lo primero que le prometí a esos niños fue que cuando yo llegara a Grande Liga yo le iba a hacer un play y gracias a Dios pues Dios me dio la oportunidad de llegar a Grande Liga y le hice el play allá en en Neiva un campo de Neiva que se llama Los Ríos para mí eso realmente ha sido una satisfacción inmensamente increíble porque es que es algo que salió natural yo no había llegado a Grande Liga yo fui a Villa Jaragua en Neiva precioso hacer eso para mí ha sido wow nos gustaría que usted le explicara a los fanáticos que tan difícil es aún teniendo el permiso de las Grandes Ligas de jugar aquí porque ustedes los liceístas se comieron a Pedro Martínez se comieron a Pedro Martínez porque Pedro nunca quiso tirar aquí aún teniendo permiso de las Grandes Ligas que tan difícil es aún no teniendo el permiso allá mira oye que lo que pasa y más horas se ha puesto más complicado eso tú sabes por ejemplo te voy a poner un ejemplo mira Fernando Tatí Jr cuánto le dio el equipo de él 300 yo no sé cuántos millones para que ese muchacho venga a jugar y se lesione se lesione pase algo el seguro que tiene ya ese muchacho fuera de lo que el equipo se protege dice óyeme si juega ya no lo cubro claro esa inversión trae seguro aquí son fanáticos que no es fácil ya ustedes me están entendiendo entonces que pasa cuando esos muchachos tienen esos contratos tan grandes es un poquito complicado venir a jugar aquí porque ya hay algo que tú te estás arriesgando tú por tu parte de que tú quieres jugar por ejemplo yo quería jugar en momentos de una vez con el equipo aquí pero llegaba un momento que yo era agente libre ¿qué pasa? yo soy agente libre yo tengo que amarrar para jugar aquí yo no puedo meterme a jugar aquí yo no he amarrado sin trabajo allá se me lesionó un dedo ¿qué equipo me va a firmar con un dedo lesionado? aunque dicen que algunos que están agente libre vienen a jugar aquí para que lo vean efectivamente si no también son agente libre pero ahora si tú eres agente libre que ya pusiste una buena temporada en Estados Unidos tú lo que estás esperando el equipo la oferta que viene exactamente entonces tú no te quieres arriesgar de jugar aquí y no es que uno no quiere jugar este es la parte este es el territorio de uno este es el país de uno y uno realmente disfruta jugar aquí porque jugar aquí es una enseñanza de hecho yo la pelota caliente no la más difícil según lo que dice Octavio lo de Miguel Tejada era suerte de cierta forma bueno Miguel tú sabes que lo dejaban jugar de hecho el último año que yo jugué que tenía un contrato bajo el último año que yo jugué que tenía un contrato con Detroit yo no pedí permiso para jugar y yo me metí a jugar ¿cómo? sí pero yo no sabía yo estaba con los tiempos de antes y me llama el vicepresidente de Detroit y me dice ¿qué tú estás haciendo? ¿y cómo es esto? que tú estás jugando y no nos dijiste nada de nosotros y yo porque y yo tenía que decirle a ustedes yo no sabía eso yo nunca lo había hecho de verdad y yo no pues tú tienes que hablar con nosotros porque usted es parte de nosotros nosotros somos los que tenemos que dar un recurso para que tú puedas jugar y yo no 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 pues espérese yo ahora mismo debo de jugar si ustedes quieren claro tú me entiendes porque entonces me dijo no no está bien te termina no te pases de tanto picheo y me dijeron lo que tenía que hacer claro yo también sabía lo que tenía que hacer pero para que ustedes entiendan lo difícil que para los muchachos que ya están filmados en Estados Unidos y que vienen aquí y que quieren jugar pero a veces no pueden esta pregunta es muy importante porque tú como pitcher tienes que darte cuenta el MVP entre Otani y Vladimir es excelente pregunta es dura porque de ti me gustaría no hablar porque tú tienes una idea de lo que es pichar y batear yo diría yo no batear no pero pichar sí pero en el sentido de lo difícil que es para un bateador en el área de piches mira que te digo este muchacho es un fenómeno Otani de verdad que es un fenómeno que lindo oye la bueno pero venga oye ya respetame oye tú la estúpido que las mujeres yo no puedo eso es un gustico que ya tiene está bien es válido es válido un gustico un gustico está bien un gustico un gustico síguete desabando síguete desabando es muy guapo por favor no te quedes callada lo digo porque hasta mercadológicamente es muy atractivo para muchas antes de contestar Tati o Tani cuál te gusta más Tati entonces qué te digo Otani es un fenómeno porque hacer dos cosas a la misma vez y hacerla bien wow entonces pero hay una parte que me choca un poquito que es la parte que nunca se ha dado un premio a un MVP en la grande liga perdón un bateador lecinado bateador lecinado es el que está en la banca David Ortiz David Ortiz todos sus años jugó de bateador lecinado ¿verdad? y David Ortiz puso todos los numeritos que usted se puede imaginar para ganarse un MVP pero nunca se lo dieron porque porque es un bateador lecinado ¿verdad? vamos bien por ahí ¿verdad? wow está implicando bien entonces atención aquí en la parte de pichar él está bien él tiene nueve juegos pero no aplica para el sello entonces ¿qué pasa? es un poquito cuestionable ahora yo lo que veo es la parte comercial un MVP para República Dominicana con un MVP para Japón la diferencia es grande hay un mercado allá si mercadológicamente muy grande estoy chiquito el mercado de aquí está ganado ustedes me están entendiendo entonces acuérdense que la pelota es un deporte pero es más negocio que el mismo deporte claro así yo lo veo ¿a quién hay que darle premio? a Vladimir Union o a a a a a Pérez a Pérez a Pérez Salvador Pérez Salvador Pérez que no se menciona Salvador que no se menciona para nada números increíbles un número increíble o sea porque está con cansa y porque también eso que y el equipo de Otani bueno perdió el nombre también de otros que como él que tienen grandes números ahí que está mi la vaina tu situación que hay una parte que hay un mercado grande me dicen no a mí me gusta todo el merengue la chata todo esa swing que tú tienes eso no es todo eso lo haces ese swing y no tiene esa capacidad estoy duro cantando también mira que cante 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 los karaoke los karaoke cuando mi me anuncia se llena con los dueños el negocio yo papá aquí tenemos que dividir se está vendiendo bebida y tú un paquetón de gente no y un artista también cuál es la canción que te queda hay mucha hay mucha pero tu favorita mi favorito José José voy a cantar una que ustedes aprenden que está muy temprano la canta no va a salir igual al pasito suave por ejemplo una canción muy popular en el montículo del canto se sube a la lomita luego de hablar con el coach de canto le pasa la pelota le hace la seña al catcher de los músicos y arranca el lanzador de la garganta Octavio Dottelli en tus manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó preso en tu jaula porque yo corté mis alas y el artista que me daba fue tan poco y sin embargo yo te amaba ¿qué pasa? LINDO vamos a comprar un carro con uno concierto solo estoy esperando que Tolentino me responda la pregunta de ahorita que dije que necesito un vehículo si no hay uno por ahí tiene que comprar uno tiene uno ahí tú hacete una BMW ay 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 señores reconocer en Octavio Dottelli agradecerle por habernos acompañado tiene un colegio maravilloso con con su familia donde se han destacado muchas niñas en la gimnasia de verdad yo te felicito por eso que hemos quedado bastante bien también a nivel internacional con esas niñas y ese empuje que tú has dado felicitarte por la familia que tienes y que a pesar de haber pasado todo este proceso no guardes rencor en tu corazón porque todo el mundo que te conoce sabe que eres un gran ser humano eso es lo importante que la gente pues que me conoce los que me conocen realmente saben el tipo de persona que yo soy los que no me conocen las puertas están abiertas para que me conozcan no te vayas porque me pregunten que tu pasión por los conconetes la masita y es que usted es enfermo con esa vaina papá papá oye oye tú sabes que los muchachos de ahora cuando terminan de jugar pelota o de entrenar se meten vitaminas jugo proteína cuando yo terminaba el mejor conconete donde hay uno viendo para najayo por la carretera de la vieja antes de llegar a playa najayo a mano derecha ahí está el real conconete mi hermano yo llegué ahí por suerte montando bicicleta porque hoy en día estoy haciendo ese deporte que los recomiendo a todos que te quitan los carros no es de después de los carros después de los carros después de los carros espera 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 no no los carros me estuvo por aquí me imagino que usted viene los cuadros los cuadritos no 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 el tuve que venir con un chaleco activado para que no se lo vieran que alegría Regresamos mañana Cuando el reloj marque Las 7 Y no se entrega más De esto No es radio